Fue una guerra desde el principio hasta el fin de mi parte, salí a pelear en todo momento, a buscar ese campeonato, no creo que lo que ella hizo haya sido suficiente para ganarme, sin embargo los jueces le dieron la decisión a ella, no estoy contenta, estoy sumamente decepcionada y pues esto no me detiene, voy a seguir trabajando y espero que me den la revancha, otra oportunidad aquí en Brooklyn. Ella dice que el fight fue una guerra desde el principio, ella piensa que lo hizo lo más para beat Hardy, no tiempo fue ella hurt, y la jueces le dieron una decisión, una decisión, una decisión en su favor, ella trabajó muy duro, en el campeonato de la lucha, ella trabajó muy duro, ella vino y luchó muy duro, y todos los vieron, todos los fans, todos los vieron, pero para que puedas ganar un buen partido, en su propia ciudad, eso dice todo, ¿sabes? Ella se va a ganar. ¿Crees que es el caso de un hotel? ¿Crees que es el caso de un hotel? ¿Crees que es el caso de que ella es la de aquí, de esta área, por eso ella, no? Sí, ese fue el motivo por el cual le dieron la pelea, yo di una excelente pelea, yo gané, yo me siento la campeona, peleé como una campeona, y yo creo que merezco la revancha, o merezco otra oportunidad aquí en Brooklyn, porque me lo gané esta noche. Ella dijo que es absolutamente, ella se siente que la ciudad de la ciudad, fue lo que pasó, ella se siente que ganó la pelea, ella se siente que es la campeona porque ganó la pelea, y todos los vieron, ella dijo que quiere la rematch con Hardy, para que la llegue de nuevo, para que la rematche suceda aquí en Barclays, o aquí en Nueva York, y ella la batirá. Entonces ella definitivamente quiere la rematcha. ¿Tú quieres la revancha? Claro que sí, yo quiero la revancha como lo dije ahorita, yo fácilmente puedo subir y pelear 8 rounds otra vez. Ella dijo que absolutamente, ella quiere la rematch, ella quiere la pelea de 8 rounds otra vez, ella quiere defender su título, ella debería defenderlo porque es la campeona, ella es la que ganó. ¿Tú piensas que fue una pelea fácil para ti? Si no, ¿por qué fue fácil? ¿Tú piensas que Hardy fue una pelea fácil para ti, porque tú la dominaste? ¿Tú piensas que fue una pelea fácil para ti? Fue una pelea que se acomodó mi estilo. Ella tiene experiencia, ya es veterana, pero mi empuje, ella no iba a poder con mi empuje y lo sabía desde un principio. Era empujar hacia adelante tirando golpes, ella no iba a aguantar el ritmo y sí se me facilitó un poco. Ella dijo que para ella, ella sentía que fue una pelea fácil, solo por su estilo. Obviamente, Hardy tiene esa experiencia, pero ella lo llevó a ella desde la primera vez. Ella estaba dando la presión, dando la presión, hasta que Hardy se rompió. Ella no podía tomar esa presión. Ella sentía que fue una pelea fácil. Si no la rematch con Hardy, ¿quién le gustaría la pelea? Si Hardy no te da la revancha, ¿con quién te gustaría a ti pelear? Si Hardy no se anima a darme la revancha. Yo creo que me gustaría mucho una pelea con Chelito Vincent, que fue una rival que a mi parecer también le ganó a Heather Hardy. Entonces, yo creo que es una buena pelea. Sería una excelente pelea, es una excelente peleadora. Y, no sé, cualquiera. Yo estoy listo para la que sea. Estamos preparados. Ella dice que se siente que Bayeson ha ganado a Hardy también. Entonces, si Hardy no lo quiere, ella luchará a ella. Ella luchará a cualquier persona. A cualquier persona en el 126. Ella luchará a quien quiera. ¡Vamos a comprarlo!